2 3 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 2 minutos voy le damos entonces al al pollo voy por el pollo y me cambio al pícaro dale al pícaro sácalo, sácalo si ¿está ahí? ¿estás aquí? necesito un objetivo necesito un objetivo necesito un objetivo ¡Suscríbete! ¡Al pollo, 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 pollo! ¡Comí, está el pollo! ¡Hola! ¿Makine? ¡Curame, curame! ¡Curame! ¡Espérenme! Espérenme, espérenme. Dale, güey. A ver, nos vemos luego, güey. Dice que agregalo. Necesito un objetivo. Ya me agregó, güey. Dale, güey. A ver, nos vemos.